Es Silvina Finochetti, la directora del Sanco de Coronda, le agradecemos por su tiempo. Primera pregunta, Silvina, es ¿por qué, a pesar del esfuerzo que se ha intentado hacer con esta pandemia, la cantidad de muertos por millón de habitantes en Argentina sigue subiendo? Y la respuesta no la tengo yo. Es una situación que estamos aprendiendo día a día con este virus que nadie sabe cómo actúa y en realidad a todos nos tiene como un poco asombrados por la manera en que se maneja. Yo no tengo esa respuesta, Antonio. La verdad que no sabría decirte. La situación es que acá, en nuestra región, el 60 al 70% de los hisopados son positivos. Gracias a Dios, nuestro número de muertes es pequeño. ¿Repetimos el porcentaje? Entre un 60 y un 70% de los hisopados son positivos. Nuestro porcentaje de mortalidad es bajo. Es muy bajo. Es muy bajo. Es muy bajo. Sí, es muy bajo. Nosotros hemos tenido, gracias a Dios, cuatro muertos nomás en nuestra zona, en nuestra región, en nuestra área, pero es altamente contagiante. Entonces, el porcentaje de contagiados es elevado. Lo otro no te lo podría decir porque no lo sé. Vale aclarar también que, no sé si los cuatro, pero algunos de los fallecidos tenían enfermedades difíciles de sobrepasar con o sin coronavirus. Sí, sí, sí. Es decir, las cuatro personas tenían una comorbilidad inicial que generó que la situación terminara en el fallecimiento, pero en realidad no fue el desencadenante el coronavirus. Es una asociación que generó el virus. Pero bueno, la realidad es que, como te digo, no sabemos bien ni dónde estamos parados. Hasta ahora la vamos pasando con el dinamismo que nos está llevando a esta enfermedad. Doctora, hay una suerte de, por lo menos en la zona, en la región, de sensación que como que hay un virus como menos letal. No sé si me explico. En otros lados me parece que ha hecho mucho más daño. Vemos que todos los días tenemos en la ciudad de Coronda o en la zona entre 8, 10, 18, pero que no hay letalidad. O sea, hay, inclusive hasta me atrevería a decir, por lo que uno conoce, por eso le consulto a usted, ¿no? Sí, tuve dos días de fiebre con paracetamol. Sí, perdí el olfato tantas horas. Como que hay una suerte de virus leve. ¿Se entiende? No, no, no. El virus es el mismo para todos. Estamos hablando de un mismo virus, de una misma virulencia. Lo que pasa es que depende del individuo. Convengamos que el coronavirus es un virus de un grupo familiar que hace muchos años está en la naturaleza. No sabría decirte el día que descubrieron coronavirus que genera gripe, pero todos en nuestra vida hemos pasado por un coronavirus. El estado gripal es la forma de afección de este virus que también tiene otros sistemas donde afecta. No solamente afecta a nivel pulmonar, pero todo depende del sistema inmunológico del paciente. Pero él, como característica, la violencia la tiene. Y sobre el individuo es la respuesta de su sistema lo que va a generar el proceso de enfermedad, pasarlo de una manera o de otra. Es nuestra respuesta, no es la del virus. El virus entra y afecta. Y nuestra respuesta es la que determinará los síntomas que llegamos a tener. Cuando entró en un geriátrico de la ciudad de Coronda, uno dijo, wow, y de pronto prácticamente no lastimó. Entonces, por eso uno ve, tal vez sea la respuesta genética, como usted bien dice, ¿no es cierto? O sea, porque uno ha visto en algunos casos en Rosario, por ejemplo, que murió el padre, un hijo, el otro hijo. O sea, como que genéticamente el cuerpo de fábrica viene como sin tantas defensas para enfrentar este virus, ¿no? No, el comportamiento es impreciso. Hasta ahora no hay una manera de decir, se va a actuar así, así, asá. Tiene esta forma, inicio, medio y final. Eso va dependiendo de cada persona. No está determinado, ni en los lugares de mayor desarrollo, no está todavía. Europa está teniendo también los mismos inconvenientes que tenemos nosotros en una instancia inicial más rápido, o nosotros en una instancia más tardía, pero todos vamos pasando por los mismos procesos, pero tampoco, ya te digo, hay una forma precisa de cómo va a ocurrir. Eso va a depender de cada individuo. Y hay individuos jóvenes y sanos que responden frente a una situación, hay individuos de mayor edad que responden frente a otra, como vos acabas de decir, entró en un geriátrico y solamente, bueno, gracias a Dios solamente falleció un abuelito. Y después, bueno, los demás lo pasaron bastante bien con los cuidados, gracias a Dios, que pudimos darle, que le dio, por supuesto, el mismo sistema geriátrico, pero que en realidad también fue totalmente aleatorio lo que pasó. No, la verdad que no hay explicación. Cada individuo... Tengo que hacerle una pregunta, que usted como profesional y como directora del Sancu, va a ser difícil que me la conteste, va, que me la percise, porque en todo esto aparecieron los fantasmas como el suero de caballo, el plasmo humano, el ibuprofeno inhalado. Ahora, mañana tengo una entrevista con el doctor Héctor Carvallo, quien hizo, aplicó iberreptina a más de 800 personas de primera línea, ¿no? Pero lo que yo advierto es que muchos médicos de la ciudad de Santa Fe, muchos, muchos, lo están tomando preventivamente, y que la comunidad lo habla, que apareció este fenómeno, ¿no? ¿Qué me puede decir usted al respecto? Y nosotros lo tomamos totalmente entre comillas. Los estudios están saliendo, los estudios están demostrando algo, pero por supuesto va a depender de cada profesional si lo va a dar o no. Acá en nuestra ciudad, sé que algunos profesionales lo están dando, para eso están ellos capacitados para hacerlo. Yo no soy quien para decir puntualmente quién lo está dando, serán ellos los que se harán cargo, pero en realidad también hay que tomarlo con mucha precaución. No hay ocho provincias que lo están aceptando. Sí, sí. Lo mismo del ibuprofeno inhalado, es decir, eso sí se está utilizando, nosotros tenemos las máscaras especiales para poder utilizarlos en internación, se realiza un protocolo para poder adquirir las ampollas, pero es todo bajo prescripción médica y bajo la responsabilidad del médico que lo prescribe. En realidad eso es algo que... ¿El sacro de corona, aspirina, algún corticoide, qué es lo que se aplica rápidamente? Y si la persona está en su casa, lo que se le prescribe es paracetamol. Paracetamol únicamente. Únicamente. Y paliar la situación sintomatológica que pueda llegar a tener el paciente. Si el paciente suponga que está con diarrea, se tratará de darle alguna medicación para contraprestarle. Y después cuando entran a internación, bueno, todo depende del médico que siga a ese paciente. Dependerá del cuadro. Generalmente se le comienza el tratamiento con algún corticoide, algún antibiótico, si así lo amerita, y algún anticoagulante, que puede ser la parte de... No sé si lo harán en forma de internación, la aspirina también. Pero bueno, todo depende de la condición del paciente, si el paciente está en condiciones idóneas para seguir un tratamiento oral o un tratamiento endovenoso. Y después, viendo las condiciones, se van a comenzar a hacer las nebulizaciones con el ibuprofen inhalado. Todo depende de la situación del paciente al ingresar y de la evolución. La última pregunta tiene que ver con el comportamiento que uno advierte en toda la zona de la costa. Y comparándolo con la curva que puede estar haciendo la cantidad de contagios. ¿Usted cree que el calor, el aire, esto puede mantener una meseta con relación a la cantidad de contagios, que lo puede bajar? Porque yo no veo muchos cambios de conducta. Y no, lo que pasa es que la situación venimos de muchos meses de pandemia, muchos meses de restricción. Normalmente el individuo comienza a cansarse, entran las situaciones de ansiedad, las alteraciones psicológicas, que también hay que tenerlas en cuenta. Nosotros siempre esbregamos por la protección. Pero uno se protege, uno está a lo máximo y le puede ocurrir a cualquiera, Antonio. No estamos nadie exento de poder estar frente al virus y de adquirirlo. Lo que sí da, hay que tener la precaución. Ahora viene el verano, todos queremos un rato salir a respirar un poco de aire a la costa y hacerlo. Podemos salir a marvijo o sin marvijo. Y depende. Claro, si estamos solos, recorriendo el lugar solos, ahí podemos en un momento quitarnos el barbijo, a lo mejor porque queremos respirar un poco más de aire. Si estamos en compañía, tratar de estar con barbijo. Pero eso también pasa a ser un poco relativo. La verdad que llega un momento que nosotros desde salud también llegamos al agotamiento. Y repetir, y repetir, y repetir. Bueno, ya empieza a ser por una responsabilidad social. Nos puede pasar, le vuelvo a repetir, nos puede pasar a cualquiera. Vamos a un negocio, tocamos algo, nos olvidamos de hacer una limpieza de manos y pasó. Aunque estemos con nuestro barbijo, aunque tengamos el distanciamiento, es cuestión de un poquito. Nadie está exento. Pero nosotros en este momento tratar de vigilar eso. Vigilar la parte de la precaución, de la limpieza. y bueno, está muy complicada, coronda, con grandes calores. Es complicado usar barbijo. Si hay un momento que te sentís ahogado, a mí me ha pasado. Trabajando, estoy trabajando aquí y estamos todos con balcón. Se empieza a complicar, pero el calor no significa que el virus merme su patogenicidad y el ser contagioso. No, 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 para nada. Es decir, cuando los que cambiamos a lo mejor las posturas somos nosotros, pero el virus sigue de la misma manera. Silvina Financiet, directora del Sanco de Coronda, gracias por su tiempo. Gracias, gracias Antonio. Nos vemos pronto. Un cariño.